¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien pa' Ha empezado el mes tonotos ¡Wow! O sea, se me fue Los tres augurius pa' que Los había farmeado pa' y dije Temprano lo grabo, men, y ya Los funo y tengo video de Pasándome los augurius Pura ve Se me fue Se fue, carnal, pero bueno, estamos en Muta la gata colegial al nivel 10 Increíble, increíble ¿Cuál era la colegial? No sé Este, increíble pa' Increíble, es esta, ¿no? Gata amante No me acordaba Vamos a ver que hay de nuevo en abril, pa' que se viene ¿Qué se viene? Ah, sería tan fácil Ver un video del CEO Gamer que te diga Me vengo, y ya, o sea, bueno Que te diga que se viene, o sea Hay un rascador felino, eh, chiquito Come cerebros, creo que es un Wey metálico, ¿no? Pero eso no es de abril No sé, Tiki Gatuno Temporal Festival de Latidos Desafío de abril Vieja reina Condena de reina Venganza Catastrofe Clan de los maníacos Profe, es primavera Cultivo verde Y fase de lunes O sea que no hay nada O sea que no hay nada Hijos de Y a ver, en los banners Pa' yo hace rato vi que había un Uy, perro Hay un 100% mega raros de esto White Day Y de los pizis Perro Un 100% ¿Qué pizis no tengo aquí? Pendejo Esto lo ocupa Chiquito Orlando Pero ni en pedo consigo las friscas que ocupa ya, eh Esto sí lo ocupaba Chiquito Orlando Wey, un pixi Es lo más importante, men Para irte a las galaxias Duende Petro Petrol Y en el White Day, men ¿Qué podría conseguir? Y si consigo al Es que no creo que el demonio este sirva, ¿o sí? Porque el infrademonio el que sirve, pa' es por los talentos Uy, dios de la guerra Masumune Se ve perrón, eh La tortuga ya la tengo Lucifer ya lo tengo Esa cosa ya Mayordomo, ne ¿Qué? Jack el desatado De repeler Qué mala habilidad, pa' Impiden que los zombies revivan Men no me gusta nada, eh Nada, nada, nada Y de los pixis ya los tengo todos Creo Bueno, no tengo al fantasma de la oscuridad, ¿verdad? Pero, ¿pa' qué quiero esa chingadela? ¿Para qué? Yo, ¿pa' qué quiero esa babada? Ok Hay algo muy importante ¿Hay zombies? 40 19 Hijos de... No hay zombies, güey Es que ven nada más Cómo complican la vida, güey Ahorita vengo Me vamos a pasarnos este de los... ¿En dónde hay un zombie? Por cierto, aquí Tuki Brote Altair Ahorita vengo, pa' Tenía pasado solo pasármelo Y mostrarte el final, pa' Pero mira qué bonito se ve, güey Es como una fábrica así Futurista Perrona, pa' Aquí había... Hacían mod... ¿De qué hablo? Está bien perro, men Men Ya ¿Cuándo va a volver el evento de los Sebas, güey? Mira, nomás tengo uno Están increíbles los Sebas, güey Qué troste que nunca van a volver jamás, pa' Chale, qué troste La imagencita, güey De adiós, tonotos Nunca volveré Maldito chiquito Orlando, pa' ¿Cómo le hago para que consiga 1500 friscas de che... Metiéndole dinero, ¿verdad? Bueno, es que está bien raro, men Porque yo siento que si le intento Meter dinero a este juego, pa' Me va a desaparecer todo el dinero Te lo juro, güey Yo siento que si le intento meter... Aparte, creo que no puedes comprar Por la Play Store, pa' Porque como tiene una tienda Así bien china Y si no estoy mal Te venden euros, güey ¿Qué pedo? O sea, no que es japonesa O algo así, pa' ¿Por qué te venden euros? What the fuck? Está increíble el ponos, güey No, no... I don't know No sé qué pedo, carnal Está bien raro el pedo Me lo estoy pasando bien extraño Cago al elefante Es que, güey ¿Por qué me apareció este de aquí? Y no uno del anterior, men Que es donde ya casi están pasados, men Me aparece uno de las galaxias Y hay un Henry zombie Por cierto, estaba viendo unos güeyes Que decían, men Que a Henry al hacer los zombies Le habías quitado todo lo bueno que tenía Y yo creo que sí, es cierto, pa' O sea, Henry lo que tenía chido Es que molestaba un chingo, men Y este Henry, pues, es un enemigo zombie, ya, güey Y mete una mini réplica, pa' Toda, zeta, zeta, zeta No memes Henry sin rasgos Es diez veces más God Que esta porquería Re hater Tú qué... Pásense eso, porfa, men Vamos al rascador, pa' Y luego ni idea de qué voy a hacer, men Ni idea, porque no hay nada, pa' Yo pensé que iba a haber algo perrón en abril, men Está calmada la cosa, pa' Está calmada Yo creo que apenas están pensando Qué eventos meter, pa' Están pensando cómo dar friscas gratis A todo el mundo Rascador felino Mira, voy a... Vendo el alma de Nova Pro A cambio del primer premio Ahí está Que los siete infiernos se consuman El alma del miembro más viejo Pendejo 150 Ay, perro este, chiquito Orlando Maldita sea, tenía que vender el alma de ese güey En la cuenta de chiquito Orlando Para sacar la frisca A ver Déjame ver qué hago Men, es que poco se habla de que estoy atoradísimo Por culpa del chango desgraciado Así que lo único O sea, mira Hay dos formas de desatorarme, pa' Ahí te van Ahí te van, mi amor La primera es Este, consiguiendo la unidad Que consigues al pasarte todo esto a cuatro coronas Lo cual podría ser un poquito tardado Un poquito a lo perro de tardado Porque no sé si has visto Pero incluso cuando intento rushar estas cosas Me acaban partiendo la mano Porque luego salen osos O weys con crítico O shalala, shalala Así que necesito preparar un deck Que nunca falle, carnal Está difícil Eh, otra cosa Esta sería una, ¿no? Conseguir a Yulala Creo que Ah, no Ibi Ibi O Ibi O no, no sé cómo se llama Algo así, pa' Algo así Conseguir esa cosa, men Porque pega a reliquias macizos, men Oh De hecho hay tres formas Pasan, acaba de ocurrir otra, mira La segunda, pa' Es ya por fin madrearme los zombies, men Conseguir las piedras Y mejorar a Algún contra réplicas Digo, contra reliquias, wey ¿Sabes? Mejorar alguno de esos, pa' Que también están bien mamalones contra reliquias, pa' Esa también es una forma de destrabarme de ahí, men De los especiales, digo, de Yo qué sé, wey El de la torre 50 Cosas así, pa' Cosas que son mamaloncísimas contra Contra reliquias Perdón Y la tercer forma, wey Es que me salgan manos Y me pase el nivel Tal cual estoy, ya, pa' Si te estoy honesto Yo creo que sí puedo, eh Yo creo que Yo me tengo mucha fe, papi Yo me tengo mucha fe, carnal Honestamente Yo sí me Pendeja que quiero rushar, wey Y no traigo un equipo para rushar Ah, sí Equipo rushero No, esperaste Si ocupaba rushar, wey ¿Por qué hice esto? Vamos a rushar costa sucia Y es que tengo el problema, men De que yo digo Rushar, wey Y luego de repente me fue Está horrible, men O sea, parece que es fácil, wey Pero de fácil no hay nada, carnal De fácil luego no hay nada Mira, el perro La guanta de estapa Y se quiebra este dedo Está potente el pedo, men El perro no cae A ver si con un vejimo A ver si con un vejimo cae, wey Porque está un poquito duro Mi compa, el perro Men, se quebró el vejimo de un golpe, wey Chinga tu madre La pared es Jesús, wey Jesucristo Tocó el Tocó el Domingo de resurrección ¿O cuándo revive, wey? No me acuerdo Pa' tres días Cuéntale tres días Después de que se lo cargaron Pa' cuándo se lo cargaron ¿Miercoles? ¿Ombligo de semana? No A ver si fueron tres Tenía que ver si Chingas a tu madre Órale, pendejos A mí ni me dio miedo, wey Si te soy honesto, pa' A mí ni me dio miedo Si tú sabes Estamos bien Estamos Gucci Wey, ¿por qué no se cae este señor, men? Joven No mames, joven O sea, ya duerma así ¿Sab? Yo no pensé tener que tirar Men, me va a quedar Y si vienen unos pinches osos, pa' Voy a valer Pero ahorita, wey Ahorita vas a ver, wey Si vienen unos osos de repente, carnal Ya volé por los aires Con calma Con calma, men Camino hacia ahí, vi Se ve un poquito complicado, papi No, a ver, está horrible Sa, sa Guacho, guacho, guacho Cancan ya le he dado como 20 veces, pa' Me quebró el bégimo Me quebraron a Cochumaru, pa' Las cancans pegan un riflazo, wey No le están haciendo nada, papi Cálletelo, zico Sa, sa, sa Ahí está, voló, por fin Uf Uf, uf, uf Y cuidado, wey De hecho, no voy a pausarme Porque en cualquier momento salen más osos Pequeado como estupe ¿Tú qué? Ah, ya no Ni hizo ruido, wey Qué chafa Hace el que sigue Por cierto, qué buena suerte, ¿no? Qué buena suerte que no me había gastado la torreta a lo imbécil Porque siempre lo hago Pa' siempre me gasto la torreta a lo tonto Pero esta vez no, ¿eh? Esta vez no caí en tus En tus juegos sucia casquivando ¿Qué le ha pasado? Esta vez no caí en tus Este No caeré en tu hipocresía Y tu falsedad Y tu falsedad, puerca Digo, hermosa Men, hace poquito, wey De hecho, no fue hace poquito Fue ayer, pa' Sí, sí, fue ayer domingo Sí Estaba yo ahí Tú dirás, Orlando No subiste nada No, wey Me fui a un bar, wey A estar sentado Pa' viendo así la luna Pendejo La luna nunca salió, wey Yo creo que salió por otro lado Porque nunca la vi, pa' Es como una terraza Pero nada más se ve como de un lado de la terraza ¿Sabes? Es como que una terraza Que da así al jardín, pa' Pero no da así a ningún lugar más, wey Y yo ahí he visto que la luna Estétic y culón Y voy a ver la luna, wey No se vio la luna, pa' Por ningún lado Pero llegó una minita, pa' Llegó una minita Que sí, sí se veía Se veía así como que tú decías Guau Es la minita de tus sueños, pa' Porque la mía no La de mis sueños no Estaba bonita Estaba bonita La respeto, eh Respeto eso, pa' Sí estaba Estaba ahí Estaba ok Estaba bien Decente, pa' Yo decía Yo estoy más estético Le decía ¿Quién está mejor? Tú o yo? Y ya Yo Ah, bueno De nada Gracias Pues sí, yo estaba más estético Pero se me quedaba viendo bien feo, pa' Bueno, no feo Sino en plan un montón, wey Así como haciendo su intento de seducción, pa' Y yo de Güey, no me hagas esto, por favor Yo no sé ligar, pa' No, no Es que Tú has visto las minitas, wey Cuando quieren ligar contigo, pa' Quieren que tú les hables, wey Yo no sé, wey Estoy chiquito, men No les sé ese pedo, men Entonces, pues ahí estaba yo Y ahí estaba la minita, pa' Y yo así de Ah, sí, hola Bueno, no Ni le dije, pa' Pero sí, se me quedaba viendo Pero yo de repente voltaba Y también la veía así fijamente, pa' Con mis ojos viscos, men De la seducción Y yo dije Pues bueno, si me habla Sale algo Si no, no sé Porque hay una feria, men Ahí en el centro Entonces podíamos ir a la feria No sé Si me habla, se arma Si no me habla Yo no venía a eso, pa' Yo nada más venía a ver la luna Que no la veo Y pues al final, wey Es que mira Te voy a decir lo que pasó al final, wey Al final Yo dije Me trae la cuenta ¿Me ven cuántos perros puercos hay aquí? Me trae la cuenta, por favor Y la chavita esta La mesera, men Me trajo la cuenta Y yo de bueno Y la pagué Y me fui en chinga al baño, pa' Porque quería ser típico Pero cuando yo dije La cuenta, pa' Luego, luego Pasaban a la mesa de esa chava Y también dijo La cuenta, por favor Y yo de Hijo de su mouser, pa' Aquí va Aquí va a haber algo Pero yo pagué la cuenta, pa' Y me fui en chinga al baño Porque estaba meando Ya va a salir el topo Liberen a Willy Liberen al Willy Rex Y este Men, perdí Y sí, wey O sea Vete a la ¿Cuántos puercos hay aquí, wey? Bueno, como sea Dijo la cuenta Y yo dije la cuenta Pero yo me fui así En chinga al baño Y luego salí, wey Ya no estaba, pa' Desapareció de la faz del universo Yo creo que me odió, eh Porque Porque seguramente estaba esperando Que le hablara, wey Y yo de, bueno, vamos a tirar el topo Pero Así en la vida, pa' Así en la vida Así me pasa a diario Así siempre me pasa, pa' Me ven ancianos Y dicen Guau, increíble Men Me chingaron unos perros puercos Ya me voy, wey Ya me voy ¿Cómo se supone que voy a conseguir ahí, wey? Si aquí está bien horrible En el anterior había osos Pa' Osos Zenepa En cualquier momento me pudieron haber quebrado, mira Y luego aquí me quebraron los puercos Necesito más concentración, papi Y la de Rushar ya no la veo, eh Esto ya no es Rushar Esto es concéntrate, perro Y juégale bien Desatorarme aquí no lo veo mucho, eh Prefiero que salgan zombies, wey Madrearlos Conseguir los mil de Es que no hay zombies ahorita, wey Conseguir los mil de energía, pa' Y conseguir las piedras perronas, wecho Para ya poder mejorar a los mugrosos Estos son los que me van a dar la victoria Yo he escuchado que el siervo está padrísimo, pa' Yo he escuchado que este enfermo Este Se pone bien broken cuando lo mutas, pa' Ajá, ajá, ajá Y fortalece las penalizaciones a réplicas Es este, wey Es este, aunque el cu... Es... Ah, bueno, voy a ver videos A ver si me lo puedo pasar sin tanto show Ahí nos vemos No, 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 no